Música Hernán Ríos y Facundo Guevara S.A.B.A.D.O. a las 21 Café Vinilo, Gorriti 3.780, 250 dólares, pianista y percusionista, abordan obras de diferentes géneros, con la improvisación y la libertad como sellos. Mimi Maura S.A.B.A.D.O. a las 21 Niceto Club, Niceto Vega 5.510. 300 dólares, acompañada por su banda, la cantante repasa su extensa historia musical, Loya Kono Mitz Jodos S.A.B.A.D.O. a las 21,30 y 23,45 Virasoro Bar, Guatemala 4.328. 250 dólares, el trompetista Mariano Loya Kono y el pianista Ernesto Jodos, en dúo por primera vez en vivo. Luis Salinas S.A.B.A.D.O. a las 22 Centro Caso, de Densa 1575, desde 450 dólares, el guitarrista festeja su cumpleaños con músicos invitados, Gillespie S.A.B.A.D. a las 21 Bebop Club, Moreno 364. Desde 250 dólares, el trompetista también guitarrista y su grupo presentan una nueva síntesis de jazz y sonoridades electrónicas. Chicos Borde Verde S.A.B.A.D.O. a las 20 Usina del Arte, Cafarena 1, gratis. El grupo presentará su disco, Canciones para reírse del invierno, Opera Prima Sábado, a las 20 Conex, Sarmiento 1551. En 250 dólares, el grupo Urraca presenta esta obra donde cuentan una historia con objetos reciclados, El Hombre que perdió su sombra sábado y domingo, a las 15 Cervantes, Libertad 815. En 150 dólares, espectáculo con música en vivo de Axel Griller. Chiribitiles Sábado, a las 16,30 Chacarerian Teatre, Nicaragua 5565, entradas, 230 dólares, obra del grupo Valor Vereda basada en diferentes cuentos infantiles de autores argentinos. Teatronada del Amor me produce Envidia Domingo, a las 18,30 Santos 4040, Santos Dumont 4040. 300 dólares, un melodrama musical protagonizado por María Merlino con dirección y puesta en escena de Diego Lerman. Una costurera de Pueblo recibe el pedido de Eva Perón y de Libertad Lamarque para la confección del mismo vestido. Cosas como si nunca sábado, a las 18, Teatro Cervantes, Libertad 815. 180 dólares, esta obra de Beatriz Catani propone pensar la historia argentina en clave literaria, con eje en la etapa pre-fundacional de la nación. Continuando su exploración por los vínculos entre material audiovisual original y escena en vivo, derecha sábado y domingo, a las 13, Teatro Regina, 400 dólares, con almuerzo. José María Muscari reestrena esta comedia con la historia de cinco madres, sus cinco hijas y una nieta con sus complejos vínculos familiares a la vista de los espectadores que, en este encuentro, además serán comensales. Con Cristina Alveró, Katia Alemán, Eda Bustamante y Calu Rivero, entre otras, Sin Filtro, sábado 20,15 y 22,15, Dom, 20,15 La Plaza, Corrientes 1660. 650 dólares, una comedia con Gabriel Goyt y, Carola Reina, Carlos Santa María, Muni y Seligman con dirección de Marcos Carnevale. Gratis Cecilia Todesea Badeo, a las 21 Usina del Arte, Cafarena 1, La Boca, llega a la Usina una de las más importantes cantantes latinoamericanas, todo un referente de la música popular de Venezuela. Viene a ofrecer, tiene sentido el cantar, acompañada por el argentino Matías Martino en piano y la reconocida mecho soprano Susana Moncayo y la gran actriz y cantante, Cecilia Roseto. Una conjunción de talentos para que se sumen todas las voces, todas. Cultura Hip Hop Sábado, desde las 15 Usina del Arte, Cafarena 1, La Boca, un espacio de formación y exhibición para los joven mescultures del Rap Turntable y SM, Breakdance Cine y Graffiti. Cada día se ofrecerán foros y exposiciones, shows en vivo y talleres. The Brothers Club Sábado, a las 22, Niceto Vega 5572, cervezas y tragos, acompañados de la mejor música en vivo. Clases de cocina por Juliana López May Sábado, a las 17 Usina del Arte, Agustín Cafarena 1, La innovadora cocinera argentina prepara una receta tradicional, con productos de estación. Danza Striptease igual a 4 Desvelo Sábado y Domingo a las 19 Pedro de Mendoza 1821. Desde 85 dólares, tres coreógrafos Carlos Trumsky, Florencia Vecino y Pablo Rotenberg y la directora de teatro Mariselle Álvarez fueron invitados por la directora artística del Teatro de la Ribera, Diana Teocharidis, para crear otras tantas obras, todas con con un eje temático en en común, el striptease. Coppelia Sábado, a las 20 Teatro Colón, Libertad 621. Entrada 80 dólares, se trata de una verdadera joya del ballet francés, con sus intrigas amorosas, sus engaños y un poco de misterio. Estrenado originalmente en 1970 por Arthur Saint-Leon sobre música de Leo de Libes, está basado en un cuento muy siniestro de E.T.A. Hoffman que aquí se transforma en algo liviano y encantador y pleno de preciosas danzas. Primeros bailarines de la compañía oficial que dirige Paloma Herrera tendrán a su cargo los roles principales de Franz y su Anilda. Arte fin de semana en Bellas Artes Sábado y Domingo, de 10 a 20. De martes a viernes, de 11 a 20, en Avenida del Libertador 1473, gratis. Cuatro muestras temporarias, recorridos accesibles dirigidos a personas ciegas y a la comunidad sorda por la exposición, obras maestras del renacimiento al romanticismo, visitas guiadas por la colección permanente, actividades infantiles y un taller participativo para familias y otro para dibujar en sala, destinado a adultos y adolescentes, son algunas de las propuestas que ofrece el Museo Nacional de Bellas Artes para disfrutar el sábado 23 y el domingo 24 de junio, con entrada libre y gratuita. Muestra de FIGUS de fútbol hasta el 29 de julio, de martes a domingo de 10 a 18, gratis. Museo Casa Rosada Dirección, Paseo Colón e Hipólito y Rigoyen. Una exposición con todos los álbumes y figuritas de los planteles del conjunto albiceleste que participaron en los mundiales, desde 1962, también hay mascotas, muñequitos, afiches y chapitas, tapas de las revistas anteojito y el gráfico vinculados a la copa, un vídeo sobre la evolución de las figuritas y el mundo del coleccionismo con relatos de Gonzalo Bonadeo, y camisetas. Una pasión que no muere, les visitants, últimos días hasta el domingo 24, de 13 a 20, con entrada gratuita, en el CCK, Sarmiento 151, gratis. Una mirada de Guillermo Cuidca a la colección de la Fondation Cartier de París. Incluye obras de 23 artistas internacionales de David Lynch, Agnes Varda, Patty Smith, Wolfgang Tillman, Sonobuyoshi Araki, Fiestas Bill Atkinson, Arroba, Niceto Club S.A.B.A.D.O. A la medianoche Niceto Vega 5.510. Entrada, 250 dólares, el artista electrónico de Glasgow vuelve a Buenos Aires para desplegar un DJ set de 5 horas. El warm-up será con el local Fernando Laburu, Sequence, de guión Lirante, Arroba, Palermo Club S.A.B.A.D.O. A la medianoche Jorge Luis Borges 2454. Entrada, 170 dólares, la unión de la fiesta más absurda, la clandestina, y la vertiente más extrema de la mágica. Llega la delirante con dos propuestas en vivo, Mala Fama y Cumbia Queers. Las azafatas no duermen, Arroba, J.J.S.A.B.A.D.O. Desde las 23 H.S. Jean Haures 347, al el Centro Cultural del Abasto llega la divertida propuesta de Javier Mareco y los monos del espacio. Además, Nahuel Briones junto a los Pecera y la DJ Análogue. Misceláneas Feria Sin T.A.C.C. Sábado y Domingo, de 10 a 18 Plaza República del Perú, Abda. Figueroa Alcorta y Salguero, pegadito al MALB a desembarca la feria sin T.A.C.C. Con mercado de productos, un patio gastronómico y food trucks que desmienten que comer sin trigo, avena, cebada y centeno implica renunciar a una dieta variada, sabrosa y nutritiva. Todas las propuestas serán aptas para celíacos, y la oferta estará complementada con actividades para los más chicos y talleres sobre alimentación.